bienvenidos bienvenidos de vuelta a nuestro canal este vídeo si va a ser distinto porque no encontrábamos spots para comenzar a hacer el vídeo por la luz y decidimos hacerlo bien orgánico nosotros pues vamos a irnos de paseo y cristian guiando mientras conversamos y la verdad es que no tenemos un destino donde ir que sea espontáneo hoy les vamos a hablar de finanzas entre parejas que nos los han pedido y vamos a compartir nuestras enseñanzas nosotros lo hacemos lo que nosotros hacemos y lo que nos funciona a nosotros básicamente les vamos a hablar lo que nos funciona a nosotros y la verdad es que nosotros hemos intentado muchísimas cosas y ahora creo que es cuando estamos en ese momento de estabilidad financiera donde realmente tenemos un plan tenemos un control total de nuestras finanzas y les vamos a compartir como nosotros lo hacemos entre parejas mira dios mío porque tú siempre dices sorbet espérate te voy a decir el nombre tú siempre dice las palabras en español pero le quitaste la o él me entendió lo que sí tú qué significa sorbet en inglés qué es eso qué significa el disparate búscalo vamos a ver qué significa sorbet sorbet meaning eso es un postre que consiste en fruta gracias gracias a ti me dio sorbet para que sepa no mira dice que es un postre pues eso es lo que yo le pedí creo que es uno de arabia comencemos ahora de verdad serio esto es serio lo primero y lo primero y lo primero fundamental que yo pienso que para una finanza entre pareja sea saludable y saludable para ambos es la confianza y la comunicación en qué etapa está cada persona bueno si estás ahorrando si tienes deuda no le oculten las deudas a tu pareja si quieren tener estabilidad financiera ambos en el hogar sino pues hablar las cosas gracias por mencionar eso porque yo creo que uno de los problemas porque veo a nuestro alrededor o desde chiquito uno tal vez vio a sus padres que siempre tenían problemas siempre se trataba con el dinero que no hay dinero y no había conversaciones y la confianza de hablar sobre dinero de llover que se sentaban a decir ok pues mira este va a ser el presupuesto esto es lo que vamos a hacer no cuando se trataba de dinero siempre es una pelea y creo que esto lo venimos arrastrando a veces desde pequeños porque así no nos enseñan porque además en la escuela no nos enseñan cómo administrar nuestra finanza cómo operar cómo invertir nada de eso tenemos que nosotros cuando somos adultos aprenderlo por nuestra propia cuenta y dándonos cantazos y yo creo que la comunicación cuando se trata de dinero de la finanza es importante tener esa confianza con tu pareja y no como dijo que dicen no ocultarle porque eso pasa mucho también que vengo cortándole a los esposos a las parejas que se compraron esto o lo oro y la verdad que no tiene por qué ser hablar de finanzas incómodo si hay confianza y yo creo que eso es una de las cosas más importantes saber hablar de cómo están de las finanzas tener un plan otra cosa como nosotros tenemos nuestra finanza al día y desde temprana edad pudimos tener como que ese balance entre desde que empezamos es más desde que empezamos a vivir todo fue básicamente 50-50 yo sé que hay casos que no puede ser 50-50 y respeto eso pero nosotros siempre ella ha podido y yo he podido como que los dos siempre hemos estado en el balance de que podemos estar 50-50 sé que hay parejas que no pueden porque supongamos que la mujer cobra más que el hombre o la mujer puede pagar más porque si le pones a pagar 50% a la persona que cobra la mitad de la otra pues esa persona se va a ver afectada en sus finanzas pero en ese caso también como siempre se basa en hacer un plan y también hay algunas técnicas en esos casos también que puede ser entonces que llegan a un acuerdo de que sean los gastos sean divididos por porcentaje lo que va a pagar uno lo que va a pagar lo otro por ejemplo en ese caso si uno cobra más que otro pues este 50% tú vas a aportar y un 40 40% yo voy a aportar o así pero ya 60-40 exacto así se puede tantear se llega en un balance cuando este pues tal vez uno cobra menos y no puede aportar realmente la mitad como nosotros lo hacemos porque no todos son iguales pero por eso es importante decirle a tu pareja en qué estado financieramente tú estás cuánto estás haciendo con cuánto te estás quedando si tienes deuda pues ya sabes que te queda menos dinero porque tienes que pagar algo ahí es que se llega al acuerdo que podemos pagar todo 50-50 o yo te ayudo este mes y yo pago 60 y tú 40 y así es que las finanzas de nosotros se han mantenido saludables si nosotros como lo hacemos es que desde que nosotros comenzamos siempre 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 y por lo menos en mi hogar me enseñaron que eso de que el hombre paga y el hombre tiene que mantenerte etc que no que uno puede ser una mujer totalmente independiente sin depender de absolutamente nadie y yo siempre me fui por la línea de pagar mis cosas cuando salíamos yo siempre le daba mi mitad y claro hay ocasiones que él paga y otras que yo pago que nos invitamos pero cuando se trata de las finanzas de los gastos mutuos del hogar y todo eso siempre lo hacemos mitad y mitad porque podemos y la verdad es que es hasta un alivio verdad nosotros a veces se nos hace como tan fácil y liviano porque no es lo mismo tú pagar 500 dólares de algo a que ya son dos personas o si divide serían dos cincuenta es como más liviano verdad es como que ay wow no es tanto es como que eso nomás yo a veces le digo a ella hay que pagar el alivio eso nomás obviamente los dos podemos estar miti mita pero hay casos que no pueden hacerlo por eso es que le decimos por eso es que tienen que tener comunicación en como ella está con su finanza y como yo estoy con mi finanza si yo creo que la comunicación tener metas tener un control de las finanzas la mayoría de las personas o tienen un problema de ingresos o tienen un problema de gastos o ambos tú tienes que saber en qué nivel tú estás si tienes un problema de problema de ingreso pues cómo tú puedes aumentar tus ingresos o mejor cómo podemos reducir gastos si ese es el caso que es algo que nosotros hicimos en un punto de nuestra vida no nos encontrábamos bien en toda todo el sentido de la palabra nosotros lo hablamos un poco en el youtube anterior y quisimos tomamos acción cortamos gastos y eso hay que verlo para dónde se está yendo su tu dinero si tienes un problema entonces de gastos o de ingreso pues qué estás haciendo con tu dinero pero la mayoría de personas ni sabe en qué se va su dinero tal vez tienen suscripciones que ni saben que tienen que le están cobrando tal vez este estás gastando yéndote todos los fines de semana al mall tal vez son cosas que puedes reducir o que mira esta membresía tal vez no la necesito y nunca subestiven el poder de los gastos pequeños o cortos porque a la larga se suman y te puede servir para muchísimo eso de relajación y otra cosa para tomar un consejo para tomar el control de sus finanzas que ya estamos en ese tema es traquear todos tus gastos la gente a veces no sabe ni cuánto le entró ni cuánto salió tú tienes que saber eso para saber en qué posición económica tú estás porque si estás gastando más de lo que ganas vas para atrás en vez de seguir hacia adelante y es feíto porque te estás sacrificando tu tiempo para ganar dinero para gastarlo en qué estás gastando dinero y estás botando tu tiempo porque si botas el dinero en estupideces estás botando tu tiempo porque si trabajas por dinero si trabajas por dinero en qué lo estás gastando hay personas que yo veo que me dicen me quiero comprar una Louis Vuitton cuánto le vas a meter a tu Louis Vuitton adentro ¿me entiendes? esos son problemas de consumidores esos son consumidores y el consumidor a veces no traquea sus gastos cuando tú traqueas tus gastos que tú sabes cuánto entra cuánto sale yo entro a mis cuentas todos los días porque no te puedo decir nada por qué puede ser que te cobraron de algún sitio te cobraron de allá tú tienes que tener el control cuánto está entrando cuánto salió con cuánto te quedas qué porcentaje vas a invertir qué porcentaje vas a ahorrar con qué porcentaje vas a pagar tus deudas hay personas que no saben cuánto pueden pagar de un auto o de una casa todo está en internet y hace research un auto no puede pasar de tu 15% de income al mes y un housing 30% y ahí ya tú sabes hacia dónde va tu dinero ya tienes un 30, ya tienes un 15, cuánto te queda y así puedes tomar el control de sus finanzas y Darlene, ella en navidad para que explique lo de los puestos planos lo quiero explicarles un poquito en navidad yo compré y les voy a dejar esto linkeado en la descripción del video por si lo quieren porque de verdad que nos ha ayudado un montón el punto aquí es tú tener el hábito de tener control sobre tus finanzas hasta el punto que tú sabes si tienes deuda cuánto tienes en deuda cuánto es lo que entra cuánto es lo que sale cuáles son tus gastos y va a llegar el punto que cuando tú tengas tanto control que todo va a ser automático los números los vas a tener automáticos exactamente sabes cuánto se va en las suscripciones cuánto se va en las cosas del hogar exactamente y es un alivio sabes cuáles son tus gastos fijos exacto nosotros no siempre tuvimos este control que tenemos ahora y gracias a eso hemos tenido estabilidad financiera pero si no fuera porque salir a nosotros tomar acción tomar control de nuestras finanzas entonces no hubiese sido posible nosotros hemos hecho múltiples como como lo explico múltiples formas no porque tú hablas de sacrificio este quiero mencionar de hemos intentado un montón de cosas un montón de tablas digitales y por lo menos yo he intentado muchas tablas digitales tú lo sabes yo buscando y buscando y buscando y no encontré nada mejor que este budget planner y mira compré uno para mí y compré uno para baby se los voy a dejar en el link de la descripción para por si quieren echarle un vistazo y les voy a explicar un poco cómo funciona este budget planner ha sido un game changer para nosotros ok vas a poner el mes y el año supone que estamos a junio 2023 vas a poner aquí los ingresos desde el trabajo algún saizoso que tenga todos tus ingresos los vas a poner aquí con nombre fecha y cantidad aquí tienes también un calendario excelente aquí yo al menos yo pongo lo que se va a pagar durante el mes las suscripciones todo para que yo tenerlo ya al día y saber que es lo que se va a cobrar cada mes aquí es donde tú haces presupuestos presupuestos son bien importantes nosotros antes no hacíamos presupuestos pensábamos que no era necesario porque yo decía que hacer presupuesto nos limitaba ay como que solo puedo darme el lujo de comprar esto y como que te estás limitando cuando realmente puedes hacer más el presupuesto pensábamos que nos ponía un tope si que yo pensaba que el presupuesto te limitaba y realmente el presupuesto no te limita porque tu presupuesto de este mes tu lo ajustas como tu quieras exacto tu dices ok mi presupuesto de este mes va a ser tanto los gastos fijos no van a cambiar todas las personas tienen gastos fijos como casa, luz, comida, eso no va a cambiar que cosas pueden cambiar comida afuera ya sea cosas que te hagas personalmente ya sea recortes faciales ya sea ropa ya sea que saliste al cine esos son los gastos que se ponen como presupuesto porque son gastos que varían entonces no es que no vas a salir no es que no te vas a comprar ropa no es que no te vas a recortar X o Y es que tienes ya ese presupuesto para eso si no lo usas, fine pero ya sacaste un presupuesto para eso como Darlene y yo a veces hacemos vamos a cualquier lado no tenemos ningún pero ni nada porque ya eso está escrito de que se va a hacer ya se va a gastar ese dinero se va a gastar al igual para los viajes hacemos un presupuesto y ya no importa lo que pase tenemos ese dinero ya es para gastarlo porque ya es de presupuesto no que eso ahora que estás mencionando gastarlo te acuerdas que nosotros habíamos hablado del vocabulario que utilizamos cuando se refiere al dinero que es algo que nosotros todavía estamos implementando y es un poco difícil porque toda nuestra vida desde la niñez escuchamos gastar, gastar, gastar y toda esta narrativa acerca del dinero de esa manera pero estás diciendo gastar en vez de invertir es una prioridad ya dije que es invertir pero tú como quieras que el dinero se gasta el dinero que sacas de tu presupuesto no, tú lo inviertes mejor el vocabulario es importante porque gastar es como negativo no, es negativo para las personas que tienen eso como negativo pero realmente tú sacas tu cantidad que vas a invertir saca tu cantidad que va para tu cuenta de retiro la cantidad que vas a ahorrar que te queda el recorte comida afuera tú gastas ese dinero en comida afuera tú no estás invirtiendo ese dinero en comida sí realmente se gasta no estás invirtiendo en comida ok, está bien baby, está bien pero la cuestión es que los que hablan de gastar y gastar y gastar lo tienen como una narrativa negativa porque es lo que hacen solamente gastar entonces para explicar y seguir explicando sobre esta tablita en esta página tienen el presupuesto mensual y aquí es lo que tú vas a poner lo que tienes de presupuesto ya sea para la renta el gas la electricidad el agua la seguranza el mantenimiento para la compra para comer afuera y todas esas cosas tú las vas a poner aquí el budget que tú tienes y luego acá vas a poner lo que este fue fue realmente supongamos que sacaste 200 dólares para comer afuera pero gastaste 150 exacto y eso lo puedes poner ahí y aquí vas a tener un track donde tú vas a poder a diario la fecha la descripción la categoría y la cantidad de lo que tú estás gastando es como un track de lo que gastas gastaste a diario y lo vas poniendo aquí para el final hay varias páginas de esto y para el final poner entonces el total y al final de eso tienes también para que tú veas el review de tu mes de tu presupuesto cómo lo hiciste cuál fue el balance cuál fue el income total cuánto ahorraste cuál era el budget con cuánto te quedaste y te hace unas preguntas que yo creo que es justo y necesario para que cuestiones y te tomes el tiempo de reflexionar tú personalmente si cumpliste con tu presupuesto si no cumpliste por qué no cumpliste por qué no te cumpliste a ti qué cosas tú puedes mejorar cuáles fueron tus mayores ganancias y cuáles son tus metas para el próximo mes financieramente hablando entonces y también al principio este budget planner te hace unas preguntas por qué quieres ahorrar qué quieres mejorar qué quieres mejorar en tus finanzas y siempre tienes que tener un porqué exacto ok por qué estás invirtiendo en una cuenta de retiro por qué estás ahorrando como que tienes que tener siempre un porqué si es verdad porque si no si no tiene un propósito exacto o sea cómo tú te ves en el futuro cómo tú quisieras que sea tu futuro te estás preparando para eso aunque claro el futuro es incierto y hay que vivir bien tener aquí ahora pero también hay que prepararnos porque a veces pensamos eso no nos vamos a morir y luego estamos a los 60 años y no construimos nada de repente la gente se envuelve en gastar janguear que la vida es una que por esto yo trabajo eso es una mentalidad mediocre ¿por qué? de que por esto yo trabajo y sigues con el gustito pasan 15 años y no tienes nada cuando en 15 y no juzgo a nadie pero en 15 años tú puedes construir mucho si tomas el control de tu finanza hoy no importa que tengas 40 no importa que tengas 50 no importa que tengas 60 tú tomas el control de tu finanza y tu vida va a cambiar vas a dormir tranquilo vas a estar en paz porque muchas personas andan en el ajetreo pero también es que están endeudados en deudas que no calcularon que podían cogerlas y entonces están en el ajetreo a diario porque tienen esas deudas por eso mucha gente no puede coger vacaciones a menos que no se las paguen si tú tuvieras el control de tus finanzas y ahorraras y te preparadas pueden cerrar el trabajo un mes dos tres meses se supone que tú estés bien si tienes estabilidad económica si estás usando tu dinero bien no importa cuánto cobras los porcentajes son los mismos si cobras x cantidad pero gastas x cantidad ahí está el problema no es cuánto ganas es cuánto gastas y con cuánto te quedas con cuánto te quedas exacto alguien está controlándote por no tener el control de tus finanzas eso me da pena pero estas personas pueden cambiar esa situación que digan no yo no voy a ir dos semanas y yo puedo sustentarme porque yo tengo el control de mis finanzas por eso es importante el control de tus finanzas no solamente para ahorrar sino para el control de sobre ti porque tú no sabes si te enfermas tú no sabes si viene otra pandemia es verdad lo vimos en la pandemia que en Estados Unidos sí dieron ayuda pero no todo el mundo dieron ayuda yo me he tratado de apostar que en Latinoamérica si hay gente que no sigue de ahí ¿dieron ayuda? si dieron no nos comentan es prepararse siempre fondo de emergencia ¿cuál es tu fondo de emergencia? no, la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia ¿por qué? esa tarjeta tú tienes que pagarla al mes si no te cobran intereses o sea, tú tienes que tener un fondo de emergencia de mínimo 6 meses a 12 meses no, exactamente 6 meses es que también va a depender el caso puede ser 3, 6 porque tampoco quieres dejar tanto dinero estancado porque tú también quieres que el dinero tú dices tanto dinero pero a lo mejor tanto dinero para ti no es tanto dinero para mí tú dices 3 meses pero si en 3 meses vamos a suponer que te enfermaste o no puedes generar dinero nosotros que somos trabajamos por nuestra cuenta si estamos enfermos posiblemente generamos pero no lo mismo ¿entiendes? 3 meses tú te vas a poner un límite no, tengo 3 meses no, si tú tienes 6 meses un año ya cubierto no importa lo que pase tú estás cubierta con todo vas a seguir comiendo vas a seguir todo igual y tú no tienes un fondo de emergencia tú no tienes tu finanzas al día tú no tienes tu ahorro al día tú no tienes tus cuentas de retiro al día tomación hoy nosotros siempre hemos ahorrado un poco pero ahora cuando vemos cómo ha cambiado nuestra finanza cuando tomamos el control el 100% porque antes teníamos control pero por lo que teníamos un 40% de control y ni tanto yo creo porque lo único que hacíamos ahorrábamos pero yo creo que hasta gastábamos más sí se gastaba más sí uno es más joven también no tiene tanto sí, todo es prevejor no lo conoce no tenemos tanto el pensamiento de estar preparados sí, no nos implementan no nos enseñan en la escuela no nos enseñan educación financiera nosotros tenemos que salir a aprender pero hoy día hoy día no hay excusa para eso porque en la escuela no lo dan tienes un teléfono donde puedes buscar todo lo que tú quieras tienes youtube donde puedes aprender finanzas personales del cielo a la tierra hay libros de 10 dólares de 5 dólares que te enseñan de finanzas despersonales pero ya no hay excusa hoy día no hay excusa para tú decir ah es que dónde lo puedo aprender en vez de estar viendo cosas que no te ayudan a crecer ok cómo tomo el control de mis finanzas mucho contenido gratis es cierto incluso hay hasta cursos gratis hay muchísimos recursos pero como todo está en nosotros tomar acción y encontrar el tiempo y dedicarlo porque todo es práctica requiere práctica y si requiere tiempo pero no tiene por qué ser difícil los números las finanzas no tiene por qué ser difícil incómodo que antes yo pensaba que era tan difícil porque uno ve desde pequeño a familiares a sus padres que tienen tanto struggle con las finanzas que uno dice uno se asusta y entonces nos pasan esos miedos de que wow entonces esto es difícil y todo eso todo eso viene desde pequeño para estar nosotros entonces tomar acción buscar los recursos educarse las finanzas personales la educación financiera en sí la tienes que cuidar como si fuera tu salud como tu cuerpo porque un error que cometas hoy lo vas a ver en 15 años lo vas a ver en los próximos 10 años un solo error y algo también que quiero recalcar es cuando hablen esas conversaciones pues si quieres tú tener las cuentas separadas juntas o una parte juntas y otras separadas también es importante que eso se hable en nuestro caso una cuenta juntas para nuestros gastos mutuos del hogar y también tenemos nuestras cuentas individuales que está bien parejas que dicen que no que todo debe ser juntos etc. pues está bien se respeta pero todos son diferentes hasta ahora esto es lo que nos ha funcionado a nosotros y por supuesto no le estamos diciendo que ustedes tienen que seguir nuestros mismos pasos que tienen que tener el mismo planner que nosotros que deben hacer las mismas cosas que nosotros no porque todos tenemos situaciones circunstancias diferentes tenemos objetivos diferentes así que mi consejo es que ustedes intenten las cosas y hagan lo mejor que les funcione a ustedes porque tal vez esto no funciona a nosotros estar 50 y 50 hacer un presupuesto y llevarlo aquí en nuestro planner pero tal vez a ustedes o a otras personas no les funciona esto hay que encontrar nuestro propio camino cuando se trata de las finanzas entre parejas finanzas personales pues ir uno poco a poco prueba y error encontrando su camino encontrando lo que le funciona a uno algunas personas ya llevan un tiempo con su pareja y no se atreven a decirlo porque ya me lo han dicho ah no me atrevo que se yo si no estas de acuerdo ok si tus finanzas están mal independientemente las de la otra pareja se pueden estar afectando también entonces que todo debe estar de la mano porque tal vez empiezan los problemas de dinero y las finanzas una vez yo leí un reportaje que las personas que mas se divorcian no es por infidelidades es por problemas de dinero muchas personas se dejan por problemas de dinero si muchas personas se separan por problemas de dinero toma el control que no te pase eso a ti hable y no y lo bueno de hablarlo y saber en que posición esta es que si yo no genero o estoy a punto de quebrar yo se lo voy a decir a ella ella me va a entender porque yo se lo voy a ir diciendo no voy bien y ella me va a decir ok yo puedo sustentar hasta tal punto por eso es que es importante hablarlo la gente se cree que nosotros tuvimos todo pero nosotros la pasamos mal también cuando comenzamos juntos pero nunca nos faltó la comida por eso yo agradezco siempre por la comida agradezco por todo agradezco por ella por nuestra salud que es lo más importante en esta vida tomar el control sobre sus finanzas si quieres comenzar a invertir a largo plazo invertir a corto plazo sácalo por porcentaje y aplicar lo que como yo mencioné intentar las cosas que tal vez escuchas de la persona mira vamos a intentar esto a ver si me funciona si te funciona bien y si no también para encontrar lo que te funciona a ti cuando tú tomas el control tú dices esto es fácil mira bien en qué gastas el dinero si piensas que no te está sobrando nada busca bien en qué lo estás gastando o ves que estás gastando de más tienes problemas de consumiendo mucho tienes problemas de ingresos y tu círculo también puede influir de quién te estás rodeando si te rodeas de personas que no tienen ningún control de sus finanzas esos son los mismos que te dicen que pasó tu trabajo te lo mereces que tú tal vez supones un objetivo tienes unas metas y estás trabajando por eso y estás ahí tú orando porque yo quiero hacer esto me quiero preparar quiero tomar control quiero cambiar el rumbo de mi vida pero tienes unas personas en tu círculo que quieren todo lo contrario ah olvídate de eso estás loco vamos a janguear vamos a beber etcétera entonces ahí vas y lo poco que lograste vas a gastarlo las personas con las que te rodeas también influyen míralo todo por 12 meses por 24 meses a veces no utilizas cosas y son se te van 25 dólares al mes 30 dólares al mes 40 lo que sea míralo a 12 meses míralo a 24 míralo a 3 años cuánto dinero se te ha ido ahí cuánto dinero puedes ahorrarte mira algo que tomó Marlin los gastos pequeños ya tenía un carro que no se utilizaba para nada el carro estaba en el garaje metido y llevaba como 3 meses sin usar el valor sacándole dinero de su bolsillo pago seguro todo mantenimiento que dijimos vamos a quedarnos con mi carro solamente vamos a vender el tuyo y yo le dije multiplica lo que tú pagas y míralo a 2 3 años cuánto te vas a ahorrar utilizando solo mi carro nosotros hacemos todo de nuestra casa solo necesitamos un carro que después ya quiero a uno está bien pero ahora mismo ya no necesita ningún carro eso son decisiones que las tomamos mutua y se hablaron y decisiones sabias porque yo solo llegaba a decir a otra persona me iba a decir no estás loca que se hace caro como tú vas a vender ese carro que te va a quedar la piel que te vas a quedar exacto pero muy saludable y beneficioso para mí para mi finanzas porque ya no estoy con un gasto innecesario porque trabajo desde mi hogar y algo que me está sacando dinero de mi bolsillo cuando ni se usa si tú no estás utilizando algo sal de esas cosas al igual con la membresía al igual con servicios que compras si también es cuestión de preguntarse si es una necesidad o es un antojo muchas veces son antojos pero los queremos ver como necesidad y no es así son simplemente caprichos dejándonos llevar por las emociones y es normal somos seres humanos todos hemos caído ahí porque yo también y no soy libre de culpa esa decisión se tomó entre pareja la del carro de ella fue una decisión que la ayudó a ella y me ayudó a mí para finalizar encontramos una reserva súper linda y estamos aquí queremos darle un breve resumen de lo que hablamos la comunicación el diálogo es fundamental una planificación tomar control de las finanzas de lo que entra y lo que sale de lo que sale las deudas todo las metas que tengan fundamental y tener claro sus objetivos y lo que ustedes quieren para su futuro yo sé que nuestros videos no son tan estructurados y nos gusta así que sea lo más natural posible espero que algunas de nuestras enseñanzas y lo que compartimos les sirva de algo saben que estamos aquí abiertos para cualquier duda cualquier pregunta confianza nos pueden escribir gracias por estar aquí y vamos para el agua no esa agua debe estar fría nos vemos chau hasta la próxima está caliente baby la vida es bella nos metemos no porque ay yo me atrevo miren que bello gente wow es natural como wow miren la naturaleza miren que bonita la naturaleza la vida es bella la naturaleza la naturaleza la naturaleza